En 1970, yo vivía, estaba recién llegada a Arica, y vivíamos con mi marido en la población rancagua, teníamos dos, tres hijos. Creo que por miedo yo en mi interior no quería que triunfara Allende porque así como un estigma tenía como de miedo, miedo por lo que podía pasar. Y después fue pasando el tiempo y yo fui cambiando de actitud. Vivía, quería ser la mejor mamá, hacía milagros con poco dinero para mis niños, para que nada faltara en la casa, pero políticamente era así como un pajarito. Y después ya empecé a vibrar más con todo eso y a convencerme que era una esperanza para nosotros, para los más pobres. Todavía me acuerdo la manzana 135 o la T4. Ese era donde vivimos, donde vivimos todos. Y empezaron a hacer las fosas, los alcantarillados, a mejorar las calles. Y empezaron a cambiar varias cosas. Y después ya empecé a participar en los eventos. Y hasta organizaba después, cuando íbamos a las once con Lelena, andaba organizando con la una vecina de la Berta, que vivía al frente de la Berta. Éramos las dos que nos tocaba organizar, a invitar a las mujeres, todo eso. Y me fue gustando Allende cuando lo escuchaba hablar. Después vino Arica y con mi hermana fuimos a la plaza y quedamos así como que no teníamos por dónde salir porque había tanta gente, tanta gente. Había máquinas de las industrias que desfilaban. Pero era un tumulto, tanta gente. Pero estábamos contentas las dos porque gritamos. ¿Con qué modo de gritar? Ya era una más de la Unidad Popular yo creo en ese tiempo. ¡Gracias!